Y recuerda que por ti, todo haría, todo haría, soy, soy, estar Déjame demostrar en cuanto te quiero, que por ti me muero, por tu amor todo daría Mi vida la dejaría y mis metas te las daría Mi estrella te regalaré y el sol lo apagaré Y en tus sueños yo viviré Un mundo de cristal para que reines en el lugar Y una fábrica de amor con nubes de algodón Solo por ti, todo daré, todo lo inventaré Un mundo de cristal para que reines en el lugar Y una fábrica de amor con nubes de algodón Solo por ti, todo daré, todo lo inventaré Y una fábrica de amor con nubes de algodón Pídeme lo que quieras y lo que no también Pero de todas maneras lo inventaré Mis vicios los dejaría y mi alma te regalaría Y mi hobby lo olvidaría Un mundo de cristal para que reines en el lugar Y una fábrica de amor con nubes de algodón Solo por ti, todo daré, todo lo inventaré Un mundo de cristal para que reines en el lugar Y una fábrica de amor con nubes de algodón Solo por ti, todo daré, todo lo inventaré Y una fábrica de amor con nubes de algodón